Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente este año con nuestro segundo festival de repostería de la Escuela Manuel Castillo de la Comuna de San Carlos. Muy contentos con la realización de este nuevo festival, sobre todo este año que nos pudimos adjudicar un proyecto del Fondo de Cultura a nivel regional con nuestro Centro de Padres, el cual nos solventó toda esta actividad y lo más importante de todo esto es que vamos a poder seguir haciéndolo porque en medio de este proyecto pudimos adquirir algunos implementos muy necesarios para la realización. Así que estamos tremendamente agradecidos de nuestro gobernador en este caso, de nuestro alcalde que si bien es cierto no nos pudo acompañar en esta oportunidad, pero sabemos que siempre contamos con su apoyo, muy agradecida de todos mis padres y apoderados que cooperaron ampliamente en la realización, mi equipo de profesores, nuestro equipo de asistentes de educación, que esto se está elaborando hace ya un mes y hoy fue su culminación. Agradezco a todos la participación y en habernos acompañado durante toda esta actividad. Muchas gracias. Muy contento de participar en esta actividad, en el primer festival, segunda versión del festival de repostería aquí en la escuela del sector Coyarca. Contentos, felices, se nota que hay un trabajo, hay una preocupación, hay una organización, el trabajo en equipo desde la directora, los profesores, los apoderados, todo un equipo. Como dice el eslogan, juntos hacemos comunidad, eso se está cumpliendo. Yo felicito a la directora y a todo su equipo y apoderados por el bonito trabajo, la bonita presentación y la preocupación de mantener nuestras costumbres y trabajar con los padres y apoderados que hoy día eso se había perdido y son parte de nuestra comunidad escolar, lo cual se está recuperando. Así que felicitaciones a la escuela y a la directora en especial con su equipo.